Dos pulanos Dos pulanos Dos pulanos se fue de rumba por toda una quincena Y al negrito que falta un día lo votaron sin pena Dos pulanos se fue de rumba por toda una quincena Y al negrito que falta un día lo votaron sin pena Y los vecinos se han preguntado que quien más tiene la culpa Lo que pasa es que al perro flaco se le pegan las pulgas Lo que pasa es que al perro flaco se le pegan las pulgas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí nada más! ¡Ah, que se le pegan las pulgas! ¡Ah, que se le pegan las pulgas! Y yo no quiero que se me aplique la ley injusta Y yo no quiero que se me aplique la ley injusta Lo que pasa es que al perro flaco se le pegan las pulgas Lo que pasa es que al perro flaco se le pegan las pulgas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pegaditas las tiene todas!